Hermosa flor de pitaya El pájaro carpintero para trabajar se agacha De que encuentra su agujero hasta el pico le retacha También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha Ay, como me duele la lampa Ay, como me aprieta el cincho ¿Qué vas que brinco esa tranca? Poderse del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por dañar el lucho Soy un gavilán del monte con las alas coloradas A mí no me asusta el sueño y me hacen las desveladas Platicando con mi chapa Y aunque muera apuñaladas Ay, como me duele la lampa Ay, como me aprieta el cincho ¿Qué vas que brinco esa tranca? A ver si del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por dañar el lucho Ay, como me duele la lampa Ay, como me aprieta el cincho Ay, como me aprieta el cincho ¿Qué vas que brinco esa tranca? A ver si del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por dañar el lucho Y habiendo tanta potranca Solo por dañar el lucho Camilán, camilán del monte Camilán, camilán Camilán, camilán Y me hacen las desveladas Camilán, camilán 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 Gracias.